¿Qué tal audiencia de Prensa Libre Casanare? Los saludamos desde el Coliseo de los Colores en la Comuna 6 en el barro Villaflor donde se lleva a cabo un madrugón que preside el gobernador Salomón Zanabria el alcalde Luis Eduardo Castro y por supuesto las autoridades del departamento precisamente estamos con la autoridad en el tema de gestión del riesgo el doctor Arbey Méndez quien viene haciendo una destacada labor en el tema del manejo de las emergencias en el departamento se acaba de presentar una que dejó prácticamente incomunicadas a varias familias de Agua Azul en el sector de Los Lidios y Paraíso en esta población que se acaba de superar precisamente cuáles han sido los recursos y los esfuerzos para superar esta emergencia, Ingeniero Méndez Bueno, muy buenos días a todos los casanareños muchas gracias a Prensa Libre Casanare por darnos estos espacios de llegarle a cada una de las familias casanareñas y contarles nuestro ejercicio como funcionarios de gestión del riesgo del departamento hoy como su merced lo decía estamos aquí en la Comuna 6 haciendo el acompañamiento a todas las comunidades porque es la directriz del señor gobernador de cara con las comunidades quiero contarles también que ayer dimos apertura en el municipio de Agua Azul entre Los Lidios y Paraíso que hubo allí ocho deslizamientos donde quedaron más de 130 familias incomunicadas con la capital arrocera y con el departamento para poder sacar sus productos ya que allí son personas muy trabajadoras de la tierra que es lo que nos da a todos nuestros municipios y sobre todo capital arrocera los productos que consumimos también quiero contarles que desde que supimos que estas familias quedaron incomunicadas la directriz del señor gobernador fue llegar con una pronta respuesta allí que es dar la habilitación de este punto de estas vías donde ayer quedaron totalmente aperturadas estos ocho puntos que es muy complejo por las altas lluvias que hemos tenido también quiero contarles que hemos venido trabajando desde el sur del departamento al norte del departamento habilitando vías porque hemos tenido más de cinco meses las altas lluvias y puntos muy críticos donde tenemos el punto La Piñalera donde tenemos en Resetor también Chámeza donde tenemos también Nunchía tenemos Padiariporo tenemos Támara en parte del volcán donde también pudimos dejar estabilizado esta vía para los tamareños también tenemos aquí el rincón del soldado donde también llegamos con maquinaria amarilla de gestión de riesgo con la articulación también con el señor secretario de Infraestructura el ingeniero Oscar García que hemos trabajado muy bien articularmente porque esa es la directriz del señor gobernador llegar a todas estas familias también le quiero contar a todos los casanareños que en los cincuenta días que llevamos en el cargo hemos atendido o hemos llegado a más de dos mil setecientas familias afectadas por las altas lluvias por vendavales que hemos tenido también y por deslizamientos que ya les venía contando hemos llegado a unos lugares donde nunca ninguna entidad departamental había llegado con ayudas humanitarias donde es la hermosa donde hemos tenido también la pollata donde hemos tenido también partes lejanas de Chámez que son cerros bastante complicados en llegar donde hemos llegado a la población cada una de cada una de estas afectaciones en el tema a propósito de todas estas emergencias que ha generado el invierno que dice el pronóstico del IDAN vamos a tener lluvias en lo que queda del año prácticamente hasta diciembre doctor Méndez bueno hace unos siete o ocho días el pronóstico del IDAN nos da a conocer al departamento de Casanare y toda la arinoquía donde estamos casi de segundos de que podemos tener más afectaciones que en todo Colombia pero hemos venido articulando como siempre desde que llegamos articulando con todos los organismos de socorro con todos los alcaldes con todos nuestros aliados principales que son los de gestión de riesgos municipales para poder llegar a mitigar y hacer reducción de emergencia que es lo que estamos preparando donde el cual les doy a conocer que ya hemos tenido articulación con ellos donde vamos hacer un consejo de gestión de riesgo departamental donde van a estar todos los entes vinculados para poder empezar a mitigar y evaluar lo que hemos venido haciendo en cada uno de estos eventos que hemos tenido por altas lluvias dentro del departamento quiero contarles también que casanareños habitantes amigos campesinos niños abuelos jóvenes todos somos una sola familia lo que se avecina lo que nos da el pronóstico el ideal es que si todos nos cuidamos unos a otros podemos hacer reducción de emergencia podemos mitigar la emergencia tenemos que tener muy presente las recomendaciones que dan o que damos gestión de riesgo departamental que damos los organismos de socorro municipales departamentales los que dan nuestros aliados los que dan nuestros amigos aledaños y decirles a todos los que viven a las riberas de los ríos de los caños por favor que tengamos precaución que esto no es un juego que esto es verdad que esto lo que se nos puede presentar puede ser bastante difícil pero si cada uno nos cuidamos de unos a otros podemos tener la reducción y podemos tener hacer mitigación de emergencia que es lo que necesitamos vamos a estar nosotros como dirección departamental de gestión de riesgo vamos a estar dando comunicados diarios de lo que nos venga presentando de lo que nos vaya dando el IDEAN para poder que ustedes tengan la emergencia perdón la comunicación de mano ustedes de lo que vayamos nosotros dando así está entonces la gestión del riesgo en el departamento el resumen completo que nos da el director de esta dependencia de la Secretaría de Gobierno del departamento en Casanare muy amable y entonces pendientes de lluvia así que sacar el paraguas de aquí a diciembre bueno le pedimos a Dios y todos los que creemos en Dios que todos los casanareños así somos orar para que definitivamente los pronósticos que nos está dando el IDEAN sean mínimos que sean mínimos pero igual vamos a estar a la altura vamos a estar pero si cada uno de ustedes vuelvo y les digo nos ayuda denos los reportes denos lo que vayan pasando comuníquense con todos los organismos con Defensa Civil con Cruz Roja con bomberos con los aliados con los vecinos con todo para nosotros poder llegar a mitigar las emergencias que puedan estar entrando quiero darle gracias a usted y a todos y que Dios me los bendiga y me los proteja que tengan un feliz fin de semana para todos